Esta es la espectacular ciudad de Río de Janeiro y esta la avenida atlántica. Hemingway, ¿cómo estamos? El viejo y el mar. Su principal calle. Aquí con una zambita y a orillas del mar. Se pasean las esculturales figuras de las cariocas. Tiene que ser una gatinha bronceada. ¿Cuál es el secreto aquí del bronceado de las gatiñas? Dicen que tener novio futbolista. Ener. Ener Valencia dice, mire ahí. Ener llamaba la atención de las gatas, de los franceses y por supuesto. ¡Dale Ecuador! De los tricolores. Ambato, saludos para Ambato. Venimos de aquí al Río de Janeiro a llevarnos el maracanazo para Ecuador. Ya ahí están los ecuatorianos con comodidad. Se van al estadio. Cómodos, tranquilos. Se van ahí a alentar contra Francia. Ahí está. Ecuador, Ecuador, Ecuador. Rumbo al maracaná a enfrentar a unos campeones mundiales. ¡Dicen, güey! ¡Dicen! A Francia. Francia, güey. Francia, tres, Ecuador, cero. ¿Cuánto, cuánto, qué cero? ¿Cuánto? ¡Cuánto, cuánto, cuánto! Ese gallo ya no pisa nada. Esto es Ecuador, también esto es Ecuador. Ve esto, Ecuador, tú es mi patria. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien, con mucha fe. Ecuador, completamente al 100%. Uy, completamente al 100%, papi. ¿Qué es esto? ¿Ecuador o Colombia? Ecuador. Hoy nos vamos con el beso francés, ¿no? El beso francés. Las papas fritas son francesas. Francesa. Con lengua, con lengua. Es el francés. ¿Y tú sabes cuál es el beso francés? Ah, sí, sí, yo lo sé. ¿Y cómo es el beso francés? Ah, yo no puedo mostrarlo. Pero explíquele. Ah, es con la lengua. Oh, no. Así es. ¡Uy, el beso francés! No, noticias. ¿Cachai? Que así lucía el maracaná. 68.000 espectadores. Entre ellos, un puñado de ecuatorianos. Y el cuestionado cuervo fue el primero en salir a la cancha. ¡Ey, pues señores, señores del mítico maracaná! ¡Una tricolor! Comenzaba el primer combate. El de lo himno. Que la marselleza, la marselleza, que el número uno. ¡Vamos a ver quién es en la cancha! Y enseguida el segundo combate. El del fútbol. Los franceses salieron con todo. Pero allí estaba una muralla de dos metros de largo. ¡El Dida, Domínguez! Seguían los ataques galos. Nos salvábamos. Ecuador respondía con nuestro mejor delantero, Ener Valencia. Mientras otros chequeaban el partido. Honduras-Suiza. Suiza gana 1-0. Sí, pues en las gradas comenzaban los cálculos. Se recibió de Toño. Y en la cancha. ¡Y Kainer que va! Otra de Ener. 2-0 Suiza. A esa altura solo dependíamos de nosotros. Y, ¿cachai? Tremendo golpe. El russo Novoa sufría una cortada. Y tuvo que jugar así prácticamente todo el partido. Se grispa. Luego. Levanta. ¿Quién va por el cabezazo? ¡Almarco Domínguez! Otra vez Domínguez salvaba al Ecuador con espectacular atajada. Y con este aliento ecuatoriano vendría esta jugada. Michael Arroyo. ¿Quién es Michael? Se va a estar. Centra. Centro de Arroyo. ¿Quién va? ¡Dale el chico de Sazo! Y espectacular. Superman Valencia. Ener. Se elevó 75 centímetros por poco gol. Así nos fuimos al descanso. Pocos minutos del segundo tiempo y la más clara de los franceses. Grande Domínguez y Zampalo. Nos salvábamos. Y a minutos seguidos, esta acción. Roja Valencia. El árbitro expulsaba a Antonio Valencia. Roja, Roja Valencia. Increíble. Lo increíble fue que Ecuador comenzó a jugar mejor sin Antonio Valencia. Y, ¿cachai? Heiner que la toca. Ahora para Namúa tiene el gol. La tuvimos. Cristian Novoa. La mandaba para afuera. Y luego el cabrito chico. ¡Uy! De Renato Ibarra. Era salvajemente agredido por los franceses. 3-0 Suiza. No sé ese caballero a quién fue a ver. A Suiza o a Ecuador. Pero continuaban los ataques de la tri. Michael Arroyo. Y para afuera. ¿Ves? Paredes para ataque. Y otra más. Sigue todavía. La juega ahora para que vaya Renato Ibarra. Le pide a Inher Valencia. Esto puede ser. Pégale Renato. A Salvador Arquero. Ecuador con 10 hombres. Jugaba mejor que con 11. Sudando la camiseta. Hasta el último minuto. Terminó. Terminó. Terminó la ilusión mundialista de Ecuador. Pero nos vamos como los árboles de pie. Con una selección que demostró categoría. Que demostró 0-0 con Francia. Y jugamos mucho tiempo con 10 hombres. Gracias selección. Hemos venido con toda la emoción para demostrar que Ecuador también tiene un país que tiene cuatro territorios. Será hasta la próxima.